Hola a todos, me encanta saludarlos nuevamente. Este es el video número 3 de la serie de matemática financiera básica. Comenzamos con interés simple, interés compuesto, luego valor futuro, valor presente, para llegar al BAN, que es una herramienta financiera que nos permite verificar si un proyecto de inversión es viable o no es viable, comparando la inversión inicial en contra de los flujos de caja esperados, los flujos netos, actualizados por supuesto al valor de hoy. Bien, lo encontrarán como BAN, valor actual neto, o quizás, algunos libros, algunos autores lo nombran, como valor presente neto. Es lo mismo. Recordemos que en los videos anteriores explicamos cómo funciona el tema de valor futuro. La fórmula de valor futuro es igual al valor presente producto de 1 más la tasa elevado al número de periodos. periodos. Como en este momento vamos a tener el valor futuro, pues necesitamos con la misma fórmula encontrar el valor presente, valor presente neto. Luego lo vamos a cambiar, lo que está multiplicando pasa a dividir y vamos a utilizar el valor presente que es igual al valor futuro dividido sobre el 1 más la tasa elevado a la N, que es el número de periodos. Muy bien, veamos un ejercicio. Se pretende invertir, en el caso de Carlos lo recuerdan, le están ofreciendo invertir 10 mil pesos a 3 años con una tasa de descuento del 10% y unos flujos netos de caja. ¿Sí? Unos flujos de caja. Vamos a ver de qué se trata. Lo veremos en la línea de tiempo. Listo. BAN es igual, primero la fórmula. BAN es igual a la inversión con signo negativo. ¿Por qué? Porque es una inversión, es un ingreso. Sale de mi bolsillo, yo tengo que colocar el dinero, lo voy a invertir, pero eso es negativo, porque sale, es un ingreso. ¿Sí? Listo. Inversión en negativo más los flujos de caja actualizados. ¿De acuerdo? Veámoslo en la línea de tiempo ahora sí. Listo. Comenzamos invirtiendo 10 mil pesos. 10 mil pesos es la inversión inicial, en el momento cero, que es este. Y nos ofrecen un flujo de caja en el año 1 de 5 mil pesos. Tal como está acá. ¿De acuerdo? En el año 2 nos ofrecen pagar 4 mil pesos. ¿Sí? Y en el año 3 nos ofrecen pagar 2 mil pesos. Recuerden que el cerebro revisa cifras absolutas. A ojo de buen cubero se dice en Colombia, se podría pensar lo siguiente. Yo invierto 10 mil pesos. ¿Sí? Y me van a pagar en el primer año 5, en el segundo 4 mil, y en el tercero 2 mil. 5 más 4 da 9, más 2 da 11. Y yo invertí 10 mil. Parecería que el proyecto es viable porque me estoy ganando mil. ¿Cierto? Vamos a revisarlo con la fórmula del BAN. El BAN nos dice que debemos colocar la inversión inicial en negativo. Luego entonces vamos a colocar menos 10 mil pesos. Y ahora le vamos a sumar los flujos de caja, pero actualizados, a la fecha de hoy. No es lo mismo, recuerden que no es lo mismo mil pesos de hoy, que mil pesos en un año, o en dos, o en tres. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Lo que vamos a hacer es traer este valor a la fecha de hoy. ¿Sí? Vamos a traer el valor de 5 mil, que es el del primer año, es el flujo de caja neto que me están ofreciendo. Vamos a traer el valor del segundo año, también al principio a la fecha de hoy para saber, y luego vamos a traer el valor del flujo del tercer año. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la fórmula del valor presente. Tenemos un valor futuro, en este caso es 5 mil, necesitamos saber a cuánto equivalen esos 5 mil de un año al día de hoy. Muy bien. ¿Cómo se utiliza? Entonces, valor futuro, son 5 mil, vamos a colocar, en valor presente es igual a 5 mil, está aquí, dividido 1 más la tasa, que es 0,10, recordemos que es el tanto por 1, ¿sí? 0,10 elevado a la 1. Lo elevo a la 1 solamente para que tengan una referencia. Es absurdo colocarlo elevado a la 1 porque da el mismo resultado, pero es para que tengan una referencia y sea pedagógico el aprendizaje. Listo. Le vamos a sumar ahora el siguiente flujo, que son 4 mil. Entonces, vamos a sumar 4 mil, dividido 1 más la tasa, que es 0,10, elevado a la 2. Y luego le sumamos el tercer flujo de caja, del tercer año, que son 2 mil, sobre 1 más 0,10, elevado a la 3. Listo. Hasta ahí ya lo hemos trabajado. ¿De acuerdo? Vamos a, de esta manera, con esta fórmula, vamos a actualizar esos valores y los traemos al presente. Listo. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que 1 más 0,10 equivale a 1,10. Lo estoy haciendo muy sencillo para que vayan entendiendo el paso a paso. Aquí también vale 1,10 elevado a la 2 porque es el segundo periodo. Y aquí equivale a 1,10 elevado a la 3. Listo. Por favor háganlo en sus calculadoras, en sus oficinas o en sus hogares, en donde se encuentren en este momento. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hacemos la operación, en este caso es elevado a la 1, vamos a tener unos resultados. Vamos a ver cuáles son los resultados en este momento. Quiere decir que el BAN es igual a menos 10,000, que fue la inversión inicial, más esta operación, 5,000 sobre 1,10. ¿Por qué? Porque es traer este flujo de caja al presente. Listo. Este flujo de caja al presente. Aparecen ahí. Tenemos el flujo de caja de 5,000 y lo vamos a traer a fecha de hoy, para saber a cuánto equivale. Listo. Haciendo la operación, yo ya la hice, por supuesto, esto me da un resultado de 4,545. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a actualizar el segundo año. El segundo año es un flujo de 4,000. Aquí está formulado. Vamos a ver a cuánto equivale. Haciéndolo esta operación, esto equivale a 3,306. Y por último, vamos a actualizar el flujo de caja del segundo año, que es traer esta cifra, traerlo a la fecha presente. Vamos a ver a cuánto equivale. Aquí está formulado y al final me está dando un valor de 1,503. Listo. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Van, traemos estos flujos de caja, que son 5,000, 4,000 y 2,000. Los vamos a traer al valor presente. Aquí los tienen indicados con la fórmula del valor presente, que es igual al valor futuro, como están acá, sobre 1 más la tasa elevado al periodo. Bien. Aquí es elevado a la 1, a la 2 y a la 3, porque corresponde al año 1, al año 2 y al año 3. Listo. Si colocamos este en negativo, más la sumatoria de todo esto, el resultado final es de 9,354. ¿Cierto? Entonces, es 9,354. Ustedes se dan cuenta, realmente, a cuánto equivale todo este tema. El negativo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver? Perdón un segundo. Continuamos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Para que no se haga muy largo el video. Lo que acabo de hacer es lo siguiente. Sumo este flujo de caja positivo. 4,545 más 3,306 más 1,503. Esto me da un valor de 9,354. Ahora debo sumarle estos 10,000, que son negativos. ¿Por qué son negativos? Porque es el valor inicial de inversión. Listo. Síganme, por favor. Menos 10,000, en sumatoria de 9,354, me da un valor final de menos 646. ¿Sí? ¿Está claro el tema? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el BAN es negativo, este proyecto no es viable. Este proyecto no es viable. ¿De acuerdo? Para eso nos sirve el BAN. ¿Pero qué sucede si esta tasa de descuento no es del 10%, sino que sea del 5%? Permítame un segundo, cambiamos las cifras y se los explico. Muy bien, continuamos. Si la tasa, si la tasa de descuento es de el 5%, vea lo importante de la tasa. Estoy haciendo el ejercicio para darles una introducción de una vez a la fórmula del TIR. ¿Sí? La tasa de retorno, la que vuelve el BAN cero. Listo. Ya lo veremos en el siguiente video. Si la tasa es del 5%, la vamos a cambiar aquí a 1,05. Ustedes ya lo comprenden. 1,05 elevado a la 1, a la 2 y a la 3. Listo. Volvemos a traer los flujos de caja. En este caso es de 5,000. Formulado. El de 4,000 del segundo año. Muy bien. Vamos a traer el de acá. El de 2,000 del tercer año de la misma inversión. Y vamos a ver los resultados. La inversión inicial negativo porque es un egreso. Es un desembolso. Menos 10,000 más 5,000. Ejecutando la fórmula me da como resultado 4,545. El siguiente año me da como resultado 3,902. El siguiente año me da como resultado 1,576. Voy a hacer lo siguiente. Sumo primero los positivos. Sumando 4,545 más 3,902 más 1,576 me da un valor de 10,391. Muy bien. Me hace falta descargarle la inversión inicial. Le traslado menos 10,000. Como es negativo, pues sencillamente vamos a colocar acá. Eliminamos estos 10,000. Y el resultado final, como ustedes los ven, es de 391. Quiere decir que la misma inversión con una tasa de descuento del 5% se vuelve positiva. Les recuerdo, si el BAN es positivo, el proyecto es viable. Si el BAN está en cero, hace que permanezca su poder adquisitivo, pero hay que revisar otras posibilidades de inversión. Si el BAN es negativo, definitivamente no se invierte en este proyecto. Vista. Posteriormente, cuando el BAN sea positivo, si hay dos alternativas de inversión, hay que escoger la que tenga un BAN más alto. Así sean positivos los dos. ¿De acuerdo? Espero les haya quedado claro. Por favor revisen, devuelvan para que comprendan bien la información. Si tienen alguna inquietud, quieren profundizar o ampliar alguna parte específica de la información, déjenlo en los comentarios abajo. No olviden, si les gustó el video, si les pareció bien la explicación, darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y compartir. En el futuro, próximo, vamos a explicar algunas otras razones e instrumentos financieros que nos permiten darnos cuenta que las matemáticas financieras son muy sencillas, es una de las materias más sencillas de la carrera, pero que adicionalmente tenemos otras herramientas, otras armas para enfrentarnos al mercado financiero y hacer posibilitar, hacer que se optimicen nuestros recursos de inversión. Nos vemos pronto. Muchas gracias.